y que sentiste ayer con el temblor? una desesperación nunca en mi vida he vivido esto terrible, terrible, terrible me pareciera ser que se venía toda mi casa abajo, era un desastre vivís cerca de acá? como a 6, 7 cuadros en tu casa como está? está bien mi casa, está bien, en mi casa no descubrió nada son edificaciones viejas, como todas las puertas, todas las zonas céntricas, casi todas las zonas céntricas fue alquilás acá? alquilo, alquilo ayer no tenia las grietas que hoy hay, amanecimos con otras grietas que se está dilatando, abriendo y que significa para vos después de 22 años tenes que hacer esto? no tiene palabras llegó la noticia de que la escuela se había derrumbado, parte de la escuela y bueno mi primer impulso fue ir a ver, porque es la escuela donde yo trabajo y también la escuela donde yo fui, hice toda la escuela, o sea, recuerdo de niña todo y cuando pudimos, ya fuimos a ver y efectivamente pudimos observar que estaba gran parte de la escuela está gran parte de la escuela derrumbada, ya es una escuela vieja, se había refaccionado partes de la escuela como para ir dejándola en condiciones de que sigan asistiendo los niños y es por eso que se inició este año la construcción de la nueva escuela que es acá, justamente al frente de mi casa justamente debido a que ya el estado de la escuela no, obviamente no era bueno pero se habían tomado las medidas debidas como para que los chicos puedan seguir asistiendo por ejemplo se había asegurado el techo, más que nada y bueno, algunas otras refacciones, ¿no? pero sí había que reconocer que es un edificio ya bastante deteriorado nos levantamos temprano y nos sentamos aquí, tomamos el té, nos sentamos aquí mi visita a mi hermano, ella estaba en la cocina y así se levantaba, entonces me tiraba allá, boca abajo abriendo las manos y ella estaba caída en la cocina, no se podía levantar tampoco hasta que ha venido un chico de ahí del frente y él ha levantado y bueno, hemos estado asustados ¿está bien? sí, gracias, yo bien ¿hace cuántos años que vive aquí en la cocina? nací, creo, aquí tengo 79 años ¿recuerda alguna vez haber vivido algo así? sí, lo que le acababa de decir es, mi hielo, ¿no? este... era 48 y yo era chico pero vivíamos para el otro lado la vida y... había salido todos y a mí no me podían despertar así que yo era el único que quedó dormido adentro en la casa ese no lo hice, pero después estaba en seis galitos trabajando en el ferrocarril y ahí sentí un temblor pero menos porque éste, éste sí uuuh, éste, vi un fielo ya sabía, así se levantaba la tierra así, ¿ves? como mordo era yo refiero yo refiero